Compañeros, todos, graduados, hoy en día marca un hito importante en nuestro viaje, ya que nos encontramos al borde del precipicio de convertirnos en instructores certificados de tiro con armas de fuego. A lo largo de este riguroso curso, no solamente hemos perfeccionado nuestra puntería, sino que también hemos cultivado una profunda confrensión de lo que es la responsabilidad y la seguridad. Al asumir este papel, y a lo largo de este curso, los instructores recordemos que una gran habilidad conlleva una mayor responsabilidad. También recordemos que nuestro deber se extiende más allá del campo de tiro. Porque también abarca inculcar una cultura de...